Buenos días para la persona que se conecta en esta transmisión de Lufrera Noticias. Nos encontramos en la Curva de la Muerte, un accidente de tránsito hace algunos minutos. Hay un accidente de tránsito justamente en este sector. Curva de la Muerte, hay una rastra con contenedor volcada. Estamos viendo la situación, pero es un contenedor el que se soltó de la plataforma, si no tengo entendido, ¿verdad? Ah, bueno, es un contenedor el que se soltó de su plataforma. Bueno, no es la primera vez que suceden este tipo de accidentes. Pudo haber sido una tragedia en una zona donde hay vivienda. Por cierto, hay un local comercial, pero el tráfico está restringido. A esta hora de la mañana en el carril de Sonsonate a San Salvador, justamente frente a la Curva de la Muerte. Repetimos este accidente de tránsito que ha ocurrido hace algunos minutos. Ven a observar el contenedor. Y la plataforma se encuentra más adelante. A unos 100 metros más adelante se encuentra la plataforma. Esto pudo haber sido una tragedia en este sector de la Curva de la Muerte, en el carril de Sonsonate hacia San Salvador. Frente a la entrada del manantial o entrada de Naulingo. No se observan personas lesionadas. Solo vemos allá la rastra. No se sabe si por el exceso de velocidad o es que estos contenedores no son afianzados en su plataforma. Repetimos accidente de tránsito. El tráfico está restringido en el carril de Sonsonate a San Salvador, justamente en la Curva de la Muerte. Hay presencia de la Policía Nacional Civil en este sector. Algunos daños, bueno, justamente en este local comercial que hace poco ha abierto al público. Una especie de cafetín o cervecería. Ven a observar los daños. Menos mal no había personas en este sector, sino del contrario pudo haber sido una tragedia este percance vial. Desde el propio lugar de los acontecimientos, informando Somos Grupera Noticias sobre este percance vial que ha ocurrido esta mañana de día a miércoles en el carril de Sonsonate hacia San Salvador, frente a la Curva de la Muerte. Aquí ya hay jurisdicción de Naulingo. Al otro lado de la calle, pues es jurisdicción de Izalco. Buenos días.